Hola, faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de mi seriado. Muchacha colombiana viene a casarse a uno muy especial. Sean todos bienvenidos. Si llegaste a este canal y no sabes qué es lo que sucede aquí, te diré. Me llamo Fanny Guzmán, soy una señora colombiana que vive aquí en Miami hace muchísimos años. Transmito desde este mi florido y lleno de cachivaches jardín. Hago tutoriales de jardinería, jardinoterapia, los llevo a conocer mi bellísima ciudad de Miami y también cuento historias. El día de hoy les contaré que finalmente sí me casé. Finalmente logré mi cometido. Y aquello que da título a este seriado, Muchacha colombiana viene a casarse, sucederá el día de hoy. Así que no se muevan de su asiento. Vamos, faniolitos, se los contaré todo. Que alguien te ame es una cosa, que tú ames a alguien es otra cosa, pero que tú ames a la persona que te ama lo es todo. Bienvenidos, faniolitos. Este es mi set de grabación para este mi video en el cual me caso. Desafortunadamente las lluvias no me han permitido arreglar mucho como yo quisiera mi escenario, pero espero contárselos todo sobre este capítulo en este bellísimo rinconcito que he escogido para ustedes. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno, faniolitos, empezaré a contarles para aquellos nuevos en esta historia que les gustaría conocer otros capítulos anteriores al de hoy. Les cuento que pueden buscar en mi canal una lista de reproducción llamada Muchacha colombiana viene a casarse. Ahí tendrán el capítulo 1, 2, 3, 4, hasta este que voy a contar el día de hoy que se llama Finalmente logré casarme. Y se preguntarán, pues, ¿y cómo me caso? Bueno, les contaré que yo era una muchacha colombiana en aquellos entonces. Hablo de los años 80, muy bonita. Acabada de salir de una universidad de Colombia. Había estudiado contaduría pública. Y conocí por correspondencia a un señor que vivía aquí en New Jersey, en Estados Unidos, que muy pronto me fue a conocer. Le gusté. Y me propuso casarse conmigo, venir a este país. Y tener una amplia oportunidad en todos los aspectos. Y conocer de cerca la grandeza. Yo no lo pensé ni dos veces y me embarqué en esta aventura. Dejé a una niña que tenía de tres años y medio al cuidado del que había sido su padre. Yo ya me había divorciado de él. Y me vine a esta aventura, como digo, a los Estados Unidos. El señor que yo había conocido precipitadamente y con el cual había aceptado venir a vivir, no era realmente lo que yo pensaba que pudiera ser, que me pudiera dar ese cariño, ese sentimiento que yo esperaba. No, no. Era un tipo muy extraño, taxidurno, que nunca se llegó a enamorar de mí y yo tampoco de él. Finalmente, después de 13 años, nosotros nos separamos. Yo logré traer a mi hija a los seis años y medio de estar aquí y continué por la vida. Tiempo después, conocí a un joven nacido en Nicaragua, pero que había venido muy joven, muy niño, a este país con su familia. Para esos entonces, él ya era ciudadano americano. Nos conocimos, nos enamoramos, habíamos vivido ya seis años en una relación de esas que llaman ahora tóxicas. Su fuerte temperamento chocaba mucho con el mío. Y a lo largo de esos seis años, nos la pasamos entre que él se iba a vivir con sus padres nuevamente y vivía conmigo. Así yo creo que una mitad se la pasó él viviendo con sus padres y la otra mitad de esos seis años vivía conmigo. Bueno, en uno de esos rompimientos, finalmente él para llegar nuevamente con algo, me propuso que nos casáramos, que finalmente nos casáramos. Y eso me daría la oportunidad a mí de conseguir mi residencia, de poder tener un mejor estilo de vida en este país. Y bueno, me pareció bien que me pidiera matrimonio. Les cuento que yo desde jovencita era una muchacha romántica, soñadora, de esas que sí creen en el amor. Y siempre me había propuesto casarme enamorada, por amor. Y lo conseguí. Mi primer matrimonio fue con el primer novio que yo tuve, el primer amorcito, mi mejor opción. Me casé por la iglesia con él, me casé supremamente enamorada. Mejor dicho, no vivía sino para seguirlo. Y veía por los ojos de él, en un matrimonio que disfruté mucho los primeros años. Pero como todo, con el tiempo acaba. Terminamos divorciándonos, después de haber compartido 11 años entre noviazgo y matrimonio. Y ahí fue cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos. La vida me volvía a poner en esta circunstancia tan enorme, tan divina, de darle el sí a una persona, de quererlo acompañar, quizás por el resto de su vida. Me ponía en esta circunstancia y me ponía nuevamente enamorada. Lo cual le agradezco al universo tener que sentir ese sentimiento, esa sensación, ese estado de gracia, que es estar enamorada. Y me trae el universo frente a este hombre y frente ya en esta oportunidad a una corte de paz, como se llama aquí en Estados Unidos, el sitio donde las parejas se casan por la iglesia. Así que mi mente soñadora y romántica empezó a pensar, a pensar y a pensar en todo lo que significaría ese nuevo matrimonio para mí. Uno de los primeros detalles que yo como que entré en pensar era si me iba a casar de blanco, ¿no? Porque el que era mi compañero tenía una opinión bastante extraña de las señoras que ya mayorcitas se casan de blanco. Una vez comentó sobre una de nuestras amistades que, ¡ay, mira esa! Se casaba de blanco como si fuera una virgen. Y yo para ese entonces tenía 45 años. Y bueno, yo dije, pues no, me voy a comprar un color, un marfil, un rosadito, un amarillito, qué sé yo. Y una amiga mía me dijo, no, 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 cásate de blanco. No te vas a casar muchas veces en la vida, así que las que te cases, que sea de blanco. Y bueno, yo me compré un vestidito blanco. Y me preparé para llegar a ese altar. Nos casábamos un domingo. Digo, no, un lunes. Así que le avisé a todo el mundo que me casaba. Por parte de él no llegó nadie al matrimonio. Solamente él y un amigo de él, que era el que iba a servir de testigo. Por mi lado estaba mi hermana, una de mis hermanas y mi hija. Así que ese fue un lunes y la hora era 7 de la mañana. Una hora inusual para una novia poderse arreglar, poderse arreglar su pelito, todo bien y llegar. No daba tiempo, nos tuvimos que levantar muy temprano porque a las 7 había que estar sin falta en ese sitio, en ese corte de paz. Esa noche él no había dormido en la que era nuestra casa. Se había ido a dormir a la casa de él y llegó directamente a la corte. Y yo también llegué con mi hermana y mi hija. Y iba un poco nerviosa por la reacción que iba a tener el que sería mi futuro esposo al verme de blanco. Pero no, llegamos, me vio, me miró, no hizo ningún comentario absurdo de esos que él acostumbraba hacer. Y me dijo que estaba bien, que a él le gustaba y que qué bueno que nos fuéramos a casar. Sin pérdida de tiempo entramos y ahí estaba ese juez de paz para casarnos. Sentí un momento rico en mi corazón, en mi espíritu. Me casaba enamorada, quizás de la persona equivocada. Pero en fin, muchas parejitas llegaban en ese mismo momento a casarse. Yo creo que algunas como 10 parejas. Había diferentes jueces y había un saluncito donde estaba como acondicionado un pequeño altar. Pondré fotos, las que conservo aún de ese bonito momento. A pesar, como les digo, de que estaba enamorada muy atrás de mi cerebro. Como que un bombillito se me prendió. Pero ya era demasiado tarde para atender a esos bombillitos rojos prendidos. Me casé, dimos el sí con los nervios correspondientes a lo que significa una boda. Salimos de ahí como era todavía tan temprano. Fuimos a desayunar y regresamos a nuestra casa donde celebraríamos un sencillo brindis. Recuerdo que el único regalo, bueno, el segundo regalo, me lo trajo mi hermana. Era un jarrón imitación china. Y lo había envuelto en papel regalo al yo abrirlo. Se me cayó y se me quebró. No sé si el que se quiebre el único regalo significa algo malo. No sé, pero me pareció curioso que se quebrara mi único regalo. Pero también recuerdo que él me hizo otro regalo que consistía en la visita a un spa de lujo. Que por cierto, días antes del matrimonio lo hice efectivo, me fui por ahí y me atendieron divinamente. Bueno, ya esta fan y soñadora se casaba no como ella hubiese querido en una boda apoteósica, linda, con todos los ingredientes como suele ser de hermosas aquí las bodas estadounidenses. Al casarme con un ciudadano americano, eso me daba derecho a mí para ser reclamada por él como su esposa y para hacer un ajuste de mi estatus legal y para poder adquirir mi residencia, mis papeles legales, digamos. En ese momento estaba por pensérseme la licencia, renovarla, el estatus que tenía hubiese sido imposible, pero al tener ya, digamos, una petición de inmigración por el que era mi esposo, sí podía renovarla y me faltaba un mes para que se me esperara. Sin pérdida de tiempo, pusimos los papeles y visitamos a un abogado de inmigración, presentamos todo nuestro paquete de papeles y los pagos correspondientes, pero nos encontramos con una desagradabilísima noticia y era que el abogado nos dijo que yo, por ese medio de haberme casado con un ciudadano americano, jamás pudiera recibir mi residencia, tener un estatus legal porque yo no había entrado a este país con visa. que inconveniente, así que es verdad, yo no entré con visa, yo entré por la puerta de atrás. Así que eso fue un cubo de agua fría, helada, para nosotros, que, pues, teníamos como un final poder hacer esa diligencia de inmigración y qué bonito hacerlo de forma enamorada, pues, ¿no? Pero sí podía hacerse la solicitud y por lo menos tener un estatus, digamos, de semi-residencia, entre comillas, que ya no era tan ilegal, sino entre la legalidad y lo ilegal. Ese documento me sirvió a mí para renovar mi licencia, pero solamente para eso me sirvió porque, desafortunadamente, no pude hacer lo otro. No sé si debido a esta circunstancia, nuestro matrimonio, digamos, empezó como a sentir un efecto negativo, que si me hubiera casado por la iglesia, hubiera comentado que el agua bendita del cura nos hizo alejarnos incluso más de lo contrario. Qué curioso, nosotros llevábamos hasta ese momento seis años de conocernos y nunca habíamos estado tan mal. Él, por supuesto, decidió irse para casa de sus padres y yo me quedé en la casa que yo, pues, pagaba, ¿no? Así que mala, mala la situación. No sé realmente qué nos pasó. Pasaron algunos, algún tiempo. Él venía esporádicamente a visitarme. A veces salíamos, nos encontrábamos, pero él regresaba a casa de sus padres y yo, bueno, un fin de semana con el tiempo me pareció a mí bien porque nos llevábamos hasta mejor que si estuviéramos viviendo. Él venía el viernes, estaba conmigo viernes, sábado, domingo, se iba el lunes y vuelta yo me quedaba en mi casa trabajando y él a lo suyo. Y por un tiempo, sí, las cosas funcionaron así, pero no fue suficiente para salvar esta relación que venía con mucho contratiempo a lo largo de la mesa. Bueno, famiolitos, he adelantado este capítulo tan esperado, pero no crean que aquí finaliza mi seriado. No, quizás están por venir los mejores capítulos y yo como protagonista de ella que soy, les digo que está por venir lo mejor de esta historia. Es decir, las consecuencias que tuvo este matrimonio. Lo que el universo todavía me tenía preparado son cosas que jamás, jamás las imaginé y eso que tengo una mente muy fructífera. Jamás me imaginé los acontecimientos que van a suceder posteriormente en capítulos que están todavía por grabarse y por contarse. Así que estés en pendientes de un momentico a otro. Se los contaré con lujo de detalles y para aquellas personas que se han asombrado con lo que yo he contado aquí, que han llorado o que se han reído, pues prepárense porque están por llegar los mejores capítulos. Finaliza entonces hoy aquí, digamos, esta temporada de mi seriado, muchacha colombiana, viene a casarse. Lo sigo esperando en mi canal y en nuevos episodios. Gracias por haberme acompañado en este capítulo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta un nuevo video. Bye, bye. Bye.